La labor de la doctora María Luisa Piraquive no tiene límites y fronteras. Ha entregado ayudas desde la Guajira hasta el Amazonas. Ha llegado a lugares tan lejanos como Camerún en el África y Nueva de Linaíne, entregando ayudas también en diferentes países de Europa. Acabamos de ayudar a Chile en la campaña Chile te necesita. Y ahora es el tiempo de ayudar a México. El pasado 27 de abril, la ciudad de Jalapa, Veracruz, México, sufrió una de las más grandes granizadas en la historia, con granizo que superó los 5 centímetros de diámetro. Allí llega la doctora María Luisa Piraquive a ayudar con su grupo de voluntarios, entregando ayudas de una manera oportuna. Únete tú también y en esta página encontrarás más información de cómo te puedes unir a esta hermosa labor. En nuestras redes sociales, apóyanos con el hashtag VamosPorJalapa. Tú también puedes ser parte de la labor de la doctora María Luisa Piraquive. Fundación Internacional María Luisa Piraquive. Ayudar es nuestro trabajo. Fundación Internacional María Luisa Piraquive. Fundación Internacional María Luisa Piraquive. Gracias.